Música Buenas buenas señores y señoritas como están, espero que estemos muy bien el día de hoy Aquí Doherman en un video random Mucha gente me estaba pidiendo mi opinión al respecto de este juego llamado Unkill It Creo que todos se emocionaron bastante al momento de que Madfinger nos dio este regalito Porque, en serio señores, motiva que Madfinger siga haciendo juegos Pero desmotiva para muchos que el juego se haya olvidado, se ha quedado en verse Por ejemplo Shadowgun, se olvidaron de él Y también podrían decir lo mismo del juego ¿Qué es esto? Déjame checar qué es Municiones para cuerno de chivo, no me sirven La cosa es señores que Madfinger se olvida de sus juegos Por motivos de que los hackers siempre están fallando ahí con todos los juegos Que les encanta Que les encanta y les encanta Y... Pues caga wey, caga En el respecto de que tú puedes hacer un juego y no te lo respeten Y déjame ver esta bolsa Interesante Se ve mucho mejor que la mía No, no, no es mucho mejor que la mía Es que la mía tiene más espacio Pero bueno La cosa señores es que un killet se ve exactamente igual wey Al día Trigger 2 y al día Trigger 1 O sea, muchos incluso se han puesto la teoría de que Oh sí, qué rico, qué es esto Es la misma arma que yo tengo Sí, sí es la misma Bueno, la cosa de señores Qué sabrosa recarga Bueno, la cosa señores es que yo creo que es como un remake Del Death Trigger 1 Y lo combinan con un poquito del Death Trigger 2 Pero nos traen zombies especiales Muy raros Por ejemplo, el vatote El único zombie especial que nos dejaron ver Que era al parecer un policía mutado Con un escudo en el pecho Y pues un casco en la cabeza Y todos con una cara Oh no, que es el punto débil que De Madfinger que hace los juegos iguales Señores, yo estoy creyendo que Es exactamente el mismo tipo de juego Solo que con un... Cómo decir... Yo creo que Madfinger nos está dando Un preview de una historia alternativa O sea, otra historia exactamente Igual en la misma ciudad Por decir así No estoy seguro De en qué consiste el juego O sea, no O sea, lo van a revelar En la exposición de creadores de videojuegos Que va a ser en San Francisco Mañana Paso mañana Y pasado pasado mañana O sea Va a ser grandioso wey Todos los programadores chingones Incluso van a haber Trabajos wey Para que te puedan Si eres un buen diseñador O eres un buen trabajador wey Te den trabajo diseñando juegos O sea, que sabroso wey Que sensual Que reco Y está bien señores Está bien O sea La cosa es que Se ve bastante igual Y todo el mundo Perdió la cabeza wey Porque es igual El pinche juego Pero yo creo que Deberíamos agradecer a Madfinger Que haga otro juego de zombies Pero Les voy a dar wey Mi... Les voy a dar mi retrospectiva Eh... Yo digo wey Que no voy a subir gameplays de eso Por una simple razón Eh... Un kill let va a ser Únicamente para dispositivos móviles Lo sé señores Caga wey Pero ni modo O sea Yo sé que caga Yo sé que caga En serio O sea Yo puedo entender Que ustedes quieren Facebook Quieren esas cosas Pero al final sabemos Que todos los juegos de Facebook Son hackeados wey Y creo que a Madfinger No le gusta eso wey No le gusta que le hackeemos los juegos O sea Porque Que zarra O sea Que pinche zarra Eh... Aquí otra escopatita Más agüeta Una sopa Bueno Tengo de estas palatas Esa madre Vamos a tomarnos una cerveza wey Porque Porque acá es reco Eh... Bueno La cosa es señores Que Madfinger ya está al tanto wey De los hacks No sé si recuerden Si ya hablamos de esto Que el Madfinger se dio cuenta Que era un caso perdido Death Trigger 1 Por eso abandonó el proyecto Eh... Lo que pasa señores Es que El juego de Death Trigger 1 Todas las compas Todas las compras wey Todas las compras El que se hacían de oro Y de armas Y lo que tú quieras Eran hackeadas Más del 90% wey Y eran miles de miles De jugadores O sea Que pedo O sea Madfinger Madfinger si va a ir a la banca rota wey Por depender de sus juegos wey A este ritmo Yo opino señores Que Que está bien que hagan otro juego Eh... Yo creo que Los que como nosotros Que no tenemos dispositivos móviles buenos Eh... Yo creo que si lo voy a descargar O sea Yo creo que si lo voy a descargar Pero no creo Que vaya a subir gameplays Es muy diferente O sea Yo opino en eso señores De que Deben saber O sea Que Que no tengo dinero Para comprarme esas madres Y no lo voy Y no voy a robar O no voy a estar valiendo madre Nomás porque si O sea Creo que hay alguien por ahí suelto wey Estoy seguro Según en línea Hay dos jugadores en este server Así es que debo cuidarme del otro tipo Eh... Bueno Lo que pasa señores Es que Este va a ser Para dispositivos móviles Nada más Yo sé que A muchos no les va a gustar ¿Qué es esto? Una mochila No hombre Esta mochila no tiene ni capacidad Yo creo que era un botiquino O algo así Bueno Lo que pasa Es que Van a seguir con juegos de móvil Muchos se preguntan Que si por qué no actualizan Shadowgun Si lo actualizan señores Le quitan Le quitan el hack a unos wey Pero los hackers Ahí andan wey Siempre cagando el palo Y... Y caga el palo wey Porque siguen regresando los hacks O sea Regresan los hackers Y pues Vale merga Vale merga la vida O sea Y ni modo O sea No es algo que No es algo que Madfinger pueda controlar Los hackers van a seguir apareciendo Y pues De Atraiger 2 Ya están empezando a salir Los hackers wey Otra vez No sé si les ha tocado Que se meten al juego Y los vuelve a actualizar Wey Les pide actualizar Otra vez Aun cuando ya lo vean Aun cuando ya los vean Actualizado Eh... Pues es así señores Es así Hay que ser Hay que ser conscientes De que Una compañía Que depende de sus juegos Se va a cansar Wey Tarde o temprano De que alguien Les esté Robando dinero O sea A cualquiera Incluso a ti Si te robaran dinero Te ibas a enojar O sea Es algo Lógico Entonces Oh No se lo le atas Es un estornillador Bueno Lo que pasa señores Es que Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Vamos a A tomar vinito Porque whisky Muy rico Unas vitaminas Y Un poquito de agua Y Cereal de Obama Y me lo voy a llevar Bueno Lo que pasa señores Es que La cosa es de que Pues Que sarra Y pues Está bien Está bien O sea Yo sé que Quieren dinero Y todo eso O sea Todo bien Un kill let Será un juego De zombies Con mundo abierto El juego será Tan grande Wey Que incluso Vas a tener Una lista De misiones Que incluso No vas a poder Terminar Wey O sea Me agrada eso O sea El mapa va a ser Enorme El mapa va a ser Enorme Y vamos a tener Un montón de misiones Wey Un montón de misiones Y no vamos a ver Con cual ir Primero O sea Está rico Está rico O sea Vamos a tener Misiones de búsqueda No sé si Saben cómo es De Atroiger 2 O sea Obviamente Saben cómo es De Atroiger 2 Lo único que subo De mi canal De Atroiger Bueno Lo que pasa señores Es que motiva Es que motiva Wey Motiva Motiva Que vaya a haber Un mundo abierto Competitivo Está oficialmente Está oficialmente Comprobado Que el No se puede abrir Está científicamente Comprobado Que el juego Va a ser Ya Competitivo Con un sistema De scores No sé Qué pedo No sé En serio No sé Sistema de scores Wey Donde Vamos a poder Competir Contra las puntuaciones De otras personas Lo cual Muchos agradecen Porque esto abre La posibilidad De un juego Multijugador En mi opinión Yo creo que Sí podría ser Multijugador No me No pierdo la esperanza De que nos den un juego Multijugador Lo malo es que Cuando dicen Que va a ser un juego Para portátiles Wey Yo creo que Como el juego De Shadow Que nos tumba Que nos mata Que lagazo Wey Así va a estar el juego Se va a lagear Bien macizo Y vamos a morir todos Por la culpa de lag O sea Y desmotiva Desmotiva Aún así Si lo tuvieran Para Facebook O algo así O sea Yo me imagino Que el juego Estaría bueno Porque no tendría Esos problemas De lag O sea Porque también No depende de ti O sea Depende del servidor Y si El servidor está mal Pues te vas a morir No importa Que tan bueno seas O sea Creo que me van Entendiendo Poqueto No creo que me van Entendiendo No sé Si sí o si no O sea Pero ustedes saben Cargador para Cuerno de chivo Me caga Bueno Entonces señores La cosa es Hay que darle Una oportunidad A Madfinger El juego sale En junio De este año Oh sí Aquí está la batería Sale en junio De este año No hay que No hay que perder La esperanza Wey No hay que perder La esperanza De Madfinger Siempre nos dan Juegos buenos Eh Y pues al final Solamente nos queda Esperar Wey Nos queda Esperar Porque Así como tú Así como yo Así como ellos Ellos esperan Un poco de ganancia De algo O sea Está bien Que quieran dinero O sea Están aventando Un juego Muchos gringos Ya sacaron Estaba leyendo Los post gringos O sea Que fue eso Que fue eso Escuché un cargador Wey Me pregunto Si me podría meter Ya Muy bien Bueno señores La cosa es de que Está cabrón Que Madfinger Pues No piense Seriamente En En Pues en sus juegos O sea Porque yo entiendo Que si te matas Todo el día Eh Apale verga La vida Si te Vamos a cambiar la vista Así Porque si te matas Todo el día Yo creo que Que lo menos Que quieres Wey Es que te hackeen El juego Tú te esfuerzas Wey O sea Yo sé que Madfinger Quizás tenga familia Wey Yo sé que Quizás tengan familia Quizás tengan amigos Eh Personas que dependen De ellos Y hacen juegos Wey O sea Hacen juegos Yo estoy seguro De que Esta casa se ve buena Pero no Voy a ir a la Ah Estúpido hielo Es que las Carreteras son muy malas Aquí Bueno Vamos a inspeccionar Estas casas Mientras sigamos hablando Del juego Eh Lo que Aquí está una tienda Aquí voy ¿Cómo? ¿Cómo mierdas Me bajo? ¿Cómo me bajo Señores? No lo sé Ya me bajé Bueno Señores Hay que saber Señores Hay que saber Que Que la cosa Está mal O sea La cosa Está mal Los hackers Andan sueltos La lata de verduras No hay nada bueno No A ver Eh Necesito más gasolina Wey Más Más gasolina Una bolsa De Nike Y unas balas De revólver No me sirven Mmm Hay que saber Señores O sea Espérame Listo Eh La cosa hay que saber Señores Que Que si Madfinger Quiere hacer Algo Hay que apoyarlos Wey O sea Apoyémoslo Nada nos cuesta Esperarnos Nada nos cuesta Pues ser Unas personas Pues de bien Como quien dice Eh No tengo Gasolina Pero ya tengo Madera Así es que Yolo Hay que esperar Señores Vamos a esperar Y pues Ya después Veremos Si Madfinger Nos sorprende Con un juego Multiplayer Yo opino Que va a ser Multiplayer O sea O sea Ya es bastante Obvio Que un juego De zombies Multiplayer Les daría Ganancias De miles De dólares O sea Porque sus juegos Son en dólares Vamos a Investigar La casa De al lado Ya está casado O sea No hay por qué Gastar gasolina Señores Vamos bien Debo llegar A una gasolinera Wey Creo que había visto Una gasolinera Colina arriba Eh La cosa es que No hay que Desesperarnos No se desesperan O sea Las cosas leves Como van Las cosas como son Tranquiletos O sea Está bien O sea Está bien Madfinger Quiere Que verte Pero es esto Que es esto Wey Ah Es el lanzacohetes No No lo ocupo Estoy mejor así Es que ocupan misiles Todavía Para encontrar misiles Como que No No Gracias Gracias